¿Qué hace un manganzón de 18 años mayor de edad, quedando con una chiquita de 13, para encontrarse un chimbote? Yo me pongo en el pellejo, no solamente del papá, que se pueda pillar Carguancho, Pérez o lo que tú quieras, en el pellejo del otro papá, en el papá del pata de 18. Si un hijo mío hace eso, le digo, ¿qué cosa tienes en la cabeza? ¿Cómo es posible que hayas hecho esa barbaridad? Pero no, acá todo es farándula, todo es jijiji, todo es jajaja.